Señor, abre los corazones, abre, Señor, los corazones de aquellos que van a recibir tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre, me pongo en tus manos. Te pido, Señor, trae estas palabras ungidas a través de tu Espíritu. Trae, Señor, revela a los padres tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, le damos la gloria y la honra. Amén. Acompáñenme en Hechos, capítulo 9. Como tema de este día de hoy es pelea por tu bendición. Aleluya. ¿Cuántos han venido a pelear por su bendición? Amén. Gloria al Señor. Le pido que me acompañe solo un momento en la Escritura. Hechos, capítulo 9. Gloria al Señor. Cuando puedan tenerlo, pueden decir un amén. Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, Salo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si se hallase algún hombre o mujer, de en ese camino los trajera presos a Jerusalén. Más, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, resplandeciente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Se puede sentado, se puede sentado, aleluya, como podemos ver acá, aleluya, mientras Saulo tenía planeado hacer otras cosas, porque para en ese entonces, Saulo no creía en la resurrección del Señor, que él era el Mesías. Aleluya, pero dice el 4, aconteciendo, el 3, y más, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo, y cayendo en la tierra, oyó una voz, que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa de es dar voces contra el aguijón. Aleluya, y dice, versículo 6, y temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Gloria al Señor. Entonces, Saulo, levantándose de tierra, abriendo los ojos, no podía ver, ni nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde subo tres días, sin ver, ni comió, ni bebió. Aleluya, una, una representación también, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Sobre tres días y tres noches, él no comió, no estuvo acá, pero sabemos que al tercer día, él resucitó. Gloria al Señor. Y eso fue lo que Saulo hizo, dice, versículo 9, donde él estuvo tres días, sin ver, ni comió, ni bebió. Aleluya. O sea, después de ese suceso, cuando Saulo, más conocido como Pablo, que el Señor le cambió el nombre, él reconoció, aleluya, reconoció el Evangelio, de aquella voz que le habló, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, quien tú me persigues. O sea, que él conoció, aleluya, a nuestro Señor Jesucristo. Y él sabía, aleluya, que así como el tercer día, el Señor resucitó en gloria, el Señor le podía devolver la vista. Por eso, durante tres días, él no comió, dice, ni bebió, ni pudo ver, aleluya. Pero él tuvo esa fe, perdió esa fe, aleluya, que los cristianos predicaban para en ese entonces, aleluya. Y dice en versículo 10, y habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, en mi aquí. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en su casa de Judá a uno llamado Sablo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para recibir la vista. ¡Gloria al Señor! O sea que él estaba en ayuno y oración, aleluya, por durante tres días. Él no comió, ni bebió. Ahora, ¿por qué el ayuno y la oración? ¡Aleluya! Acompáñame en Efesios. Aleluya, gloria al Señor. Efesios, capítulo 6, verso 12. Y dice de esta manera, Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre, ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares, en las regiones celestes. O sea que la guerra espiritual. Aleluya. Por eso, aleluya, que cuando uno se encuentra en una situación, aleluya, o que tal vez su pareja, aleluya, o su esposo, o su esposa, dejaron de buscar de Dios, no es porque sean ellos, sino porque hay una lucha espiritual, aleluya. Gloria al Señor, esa es la única forma. Y sablo, que él conocía las escrituras, aleluya, porque dice que él se crió entre los más sabios, aleluya. Y él conocía la palabra, pero todavía no tenía revelación de parte de Dios. Gloria al Señor. Señor, acompáñenme, primera de Tesalonicenses. Adelantito, está Colosenses, después Tesalonicenses. En Tesalonicenses 5, el mismo sablo, que el Señor le cambió el nombre por Pablo, eso le dice a la iglesia, capítulo 5, verso 16, primero de Tesalonicenses 5, 17, dice, orar sin cesar. Ese era el consejo que le estaba dando a la iglesia el mismo Pablo, porque él reconoció, aleluya, y a través del ayuno y la oración había poder para romper todo lo que se mueve alrededor del ser humano, aleluya, como pudimos leer en Efesios, contra gobernantes de las tinieblas de ese siglo, contra huesos espirituales de maldad en las regiones celestes. Segunda de Corintios, el mismo Pablo vuelve a hablar a la iglesia, atrasito, va hacia atrás, ahí está Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 y verso 5, Segunda de Corintios 10, 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales.